Es momento de descubrir, de aprender y vivir más de la vida, los sacramentos y la sociedad, porque los detalles hablan mucho de ti. ¡Quédate con nosotros! Esto es Vida, Sacramentos y Sociedad. Vida, Sacramentos y Sociedad. ¡Iniciamos! Hola, ¿cómo están todos? Mucho gusto de saludarles. Ahora, reanudando ya nuestros programas de Vida, Sacramentos y Sociedad, estoy aquí con toda la intención de ayudar, de aportar lo que sea conveniente y necesario para una participación más fructosa, más consciente, de más provecho para todos los fieles de los sacramentos. Hasta ahora, habíamos estado tratando acerca del sacramento de la penitencia. Y ahora, pues, quisiera concluir esta parte del libro, perdón, de la parte referente al sacramento de la penitencia, en lo que se refiere a las indulgencias. Y todos, bueno, hemos oído hablar acerca de las indulgencias. Quizá ahora ya, a lo mejor, hay mucha gente que no las aplica, no las aprovecha. Pero sí es una tradición que, es un término que es tradicional, común, que más o menos la mayor parte de la gente ha oído hablar de indulgencia. Pero sí, el conocer de qué se trata, cuál es su provecho, en qué consiste. Creo que podemos ahorita brevemente mencionarlo. La palabra indulgere, o de donde viene la indulgencia, quiere decir indulto. El indulto, recordemos que en términos jurídicos es como el perdón a una persona que ha sido sentenciada a ciertos años de cárcel o penas. El indulto es, pues, cuando se le perdona. Es ese tiempo o esa, la calidad de la pena o la cantidad de la pena. Si fueron 20 años de cárcel, el indulto puede ser total o parcial de algunos años o algún tiempo determinado. Por alguna razón, por algún motivo, se le concede al reo o a la persona culpable, encontrada culpable de un delito, para que entonces se aminore la pena o para que se cancele totalmente. Y así, es un término, por tanto, muy, muy a tono con lo que se refiere a los pecados, a lo que se debe por los pecados. Cuando nosotros cometemos un pecado, adquiremos dos clases de pena. La pena eterna y la pena temporal. La pena eterna es la que Dios nos perdona con la absolución del sacerdote en el sacramento de la penitencia. La pena eterna, por un pecado mortal, que se debe por los pecados mortales, queda totalmente cancelada o perdonada con el sacramento de la penitencia. La otra pena es la pena temporal, que se debe por los pecados. Y esa pena temporal es la que se va, digamos, como restituyendo, pagando durante la vida temporal, la vida en este mundo o en la otra vida. Entonces, que lo que debemos por nuestros pecados, lo podremos pagar en esta vida o lo podemos pagar en la otra. La pena eterna, gracias a Dios y por su misericordia, bueno, se nos perdona y solamente Él la puede perdonar por los méritos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, de su cruz, de su resurrección. Por su misterio pascual, a nosotros se nos perdona la pena eterna aplicada en el sacramento de la penitencia. Y la pena temporal que debemos por los pecados, se nos perdona en parte con el sacramento de la penitencia y en parte no. De manera que aquello que nos quedó por perdonar, aquello que nos quedó por pagar, esa es lo que se llama la pena temporal por la culpa del pecado. Y esa pena es a la que nos referimos cuando hablamos de la indulgencia. Es lo que decía, bajo el ejemplo de años de cárcel, ¿verdad? Se deben 20 años de cárcel, pero la indulgencia puede venirme a mí para que nada más viva 10 años en la cárcel, en lugar de 20. Entonces, se aminora la pena de vida, por ejemplo, por un delito. La pena de vida por un pecado, también puede, o por los pecados mortales, temporal, se aminora dependiendo de la aplicación de lo que la misma iglesia nos ofrece, de los tesoros de Cristo nuestro Señor y de los santos. Es decir, hay un término muy interesante que se llama los tesoros, los tesoros obtenidos por la satisfacción de Cristo y de los santos. Satisfacción, entonces, entiéndase que los sacrificios, la entrega de Cristo de amor por nosotros, ha constituido todo un tesoro, un tesoro de gracias que la iglesia administra por el bien de los fieles. Y a ese tesoro obtenido por Cristo nuestro Señor, se agrega también los tesoros de las satisfacciones de los santos. Los santos que han entregado su vida, que han dado su vida, que han hecho tantas, tantas, tantas acciones santas, el Señor, Dios nuestro Señor, lo acumula en un tesoro. Y ese tesoro se lo encomienda a la iglesia. Y ese tesoro, entonces, se va administrando para el bien de los fieles. Este es un término muy, muy, muy interesante, pero a la vez también admirablemente misericordioso. En cuanto que Dios sabe aprovechar la vida de los santos, su entrega y sus sacrificios y toda su santidad, y reunida con, por sobre todo, la satisfacción que Cristo nuestro Señor ha logrado con su misterio, con su entregas, con su pasión y su sacrificio, que sabe Dios nuestro Señor aprovecharlo y aplicarlo para el bien de los demás fieles. Todos aquellos que somos pecadores, que hemos payado a Dios, que estamos lejos, todos aquellos que necesitamos una gracia especial de parte de Dios, podemos recibir el beneficio de estos tesoros que administra la iglesia. Y, en concreto, ese tesoro puede muy bien aplicarse en lo que se llama las indulgencias para beneficio de los fieles que han pecado gravemente y que podría, entonces, aminorarse su pena temporal debido a por sus pecados. Y esto es lo que se llama la indulgencia. Las indulgencias que son la aplicación de esos tesoros de las satisfacciones de Cristo y de los santos en beneficio de los fieles que quieren recibir esa indulgencia, esa aminoración de su pena temporal debida por sus pecados y que están bien dispuestos y bajo ciertas condiciones. ¿Verdad? Y es lo que tratamos ahorita. Hay unas ciertas condiciones que la iglesia pone a los fieles a fin de poder aplicar o recibir el beneficio de la indulgencia, ¿verdad? Y así tenemos, entonces, que por mediación de la iglesia se aplican las indulgencias, por mediación de la iglesia. ¿Cuáles son, entonces, las condiciones que los fieles se les piden tener para estar bien dispuestos a recibir las indulgencias? Bueno, lo primero que se pide es que sea bautizado, por eso se trata de fieles bautizados, que sean fieles bautizados que pertenecen a la iglesia católica. Segundo, que no estén excomulgados, porque, entonces, la excomunión pues supone que hay un delito y un delito tan grave que por eso fue excomulgado. y ya este es un tema en el cual podremos ver una de las tristezas que puede tener alguien que ha sido excomulgado que también es excluido de las indulgencias. No puede aplicársele una indulgencia ni aprovechar ni aplicarse indulgencia a una persona que ha sido excomulgado. Excomulgado, entonces, recordemos que significa que está la persona un tanto separada de la iglesia y si está separada de la iglesia por una falta, por un delito que cometió, no puede acceder a una indulgencia que es un favor, que es una gracia y como parte de su misma excomunión, por eso es parte de lo que sería como el castigo que se le aplica. Es como la pena que se le aplica en cuanto que al estar excomulgado pues ha hecho algo grave y no puede por lo mismo acceder a una gracia hasta que no se restablezca, hasta que no deje su contumacia o deje su necedad de estar cometiendo delitos, ¿verdad? Una vez que ya se sana, se recupera, ya una vez que satisface con sus acciones, con su enmienda a la ofensa que ha cometido, entonces se le levanta la excomunión y ahora sí puede acceder, por ejemplo, entre otros favores a las indulgencias. También se requiere que los fieles estén en estado de gracia, es decir, que los fieles que piden o quieren aplicar una indulgencia estén en estado de gracia, ya sea para ellos mismos o para otros, pero que estén en estado de gracia. Y esto entonces, pues otra de las condiciones cuestiones importantes. Otra es que tengan la intención de aplicarlas, tengan la intención y lo pidan de querer tener o lograr una indulgencia. Una persona que no pide la indulgencia, aunque esté en estado de gracia, aunque sea bautizado, aunque no esté excomulgado, no obtendrá la indulgencia porque no la está pidiendo. Como alguien que se acerca supuestamente a confesar pero pues no quiere recibir la absolución o no tiene arrepentimiento y no le interesa recibir el perdón de los pecados, ¿verdad? Solamente la persona que reconoce que necesita una indulgencia y tiene la intención de aplicarla es quien la podrá obtener, ¿verdad? Bueno, y así entonces otra cosa importante de saber es que la indulgencia se aplica por uno mismo o por los difuntos. No puede aplicarse para otros que están vivos. En esta vida solamente las indulgencias se aplican por uno mismo pero no por los otros que están vivos porque cada uno aún en esta vida somos responsables de nuestra propia conversión o de nuestras mismas satisfacciones por el pecado, ¿verdad? Todos somos responsables, cada uno velamos por nuestra vida. Si podemos orar, si podemos pedir por un pecador, si podemos aplicar gracias abundantes a través de la santa misa o de los sacrificios o de muchas otras cosas pero una indulgencia, es decir, los tesoros de la iglesia no los podemos aplicar para otros porque ellos mismos son quienes deben de aplicarlo por ellos mismos. En cambio por los difuntos si podemos hacerlo porque los difuntos ellos ya no están en condiciones de aplicarlo para ellos mismos porque ya no están en este mundo en la condición como nosotros de tener obras buenas, tener sacrificios, tener acciones buenas que Dios pueda tener en cuenta, acciones meritorias. Ya ellos tuvieron su oportunidad en este mundo y ahora que ya están en la otra vida solamente ellos están en manos de Dios ya no pueden aplicar para sí mismos ni para otros ni nada sino solamente están ellos en condición de esperar nuestros favores esperar nuestra oración o todas las aplicaciones que nosotros podamos hacer y así por eso como un acto también de gran misericordia es uno de los actos más hermosos de obras de misericordia que podemos tener quienes vivimos en este mundo es aplicar indulgencias por los difuntos o a los difuntos que nosotros queramos y a la aplicación pues una indulgencia se aplica en un día por un difunto y ya por un difunto en un día al día siguiente pues se aplica también por otro difunto o por el mismo dependiendo como queramos ahora bien las indulgencias pueden ser parciales o plenarias parcial es que se perdona o se tiene indulto sobre las penas temporales en parte en cambio plenaria es por toda la pena temporal que se tiene se perdona toda la pena temporal que se debe se perdona y así la mayoría pues accedemos o queremos acceder a la indulgencia plenaria porque pues nos aprovecha más queremos estar totalmente libres ya de esa pena temporal que debemos por los pecados bien hermanos muy importante este tema para que los fieles sepamos aprovechar las indulgencias quien no quisiera verdad que le perdonaran la pena temporal que debe por sus pecados cuando lo entendemos cuando vamos comprendiendo en la vida que hemos cometido muchos pecados y de los cuales pues debemos mucho no sabemos cuánto debemos pero pues sabemos que debemos mucho entonces pues si debiésemos de saber aplicarlos y así en esto es muy importante lo que estamos ahora tratando en provecho de todos vamos entonces a continuar enseguida vamos a un corte hacemos una pausa y continuamos con más de vida sacramentos y sociedad hacemos una pausa y continuamos con más de vida sacramentos con el ministerio de música católica gc número 1 concierto católico te esperamos este sábado 30 de abril en el auditorio del seminario mayor ubicado en el bulevar san pedro del monte número 401 colonia santa rosa plan de ayala en punto de la 530 pm cuota de recuperación 100 pesos ayuda también al seminario llevando un artículo no perecedero como artículos de limpieza o alimentos enlatados número 2 primero de mulza en el área de vacunación en un horario de 9 y media a 3 pm terminaremos con la santa misa a las 2 de la tarde lleva lonche cuaderno y pluma habrá venta de snack cuota de recuperación 50 pesos venta de boletos en los teléfonos 477 281 34 97 477 752 20 71 en la parroquia san francisco de asís de león bonajuato y en la librería ubicada dentro de catedral de este año radio cristo rey la radio católica de león colegio mano amiga león candelaria juntos transformando vidas hemos transformado la vida no sólo de niños y jóvenes sino también de su familia gracias a nuestro modelo educativo que busca formar a nuestros estudiantes en cuatro áreas formación intelectual formación humana formación social y formación espiritual nuestro enfoque está en una formación integral para crear líderes positivos que mejoren el mundo buscamos alumnos que quieran ser felices capaces y que transformen su entorno de manera positiva y por eso te ofrecemos educación desde preescolar hasta secundaria formación católica y educación para el amor educación personalizada de alta calidad formación bilingüe academias de inglés artes educación física valores computación y lego educación seguro escolar privado actividades extracurriculares las academias de artes deportivas y taller de lego robótica están contempladas actividades familiares conferencias magistrales gratuitas y escuela para padres pregunta por nuestras promociones y apoyos económicos a los números 477 605 15 31 o también 477 763 43 00 búscanos en facebook como colegio mano amiga león visita nuestro sitio oficial www.manoamiga.mx la educación no es una preparación para la vida es la vida misma ven te estamos esperando ya regresamos con más de vida sacramentos y sociedad ya regresamos con más de vida y sociedad cuando con ustedes en este programa acerca de las indulgencias sin más quería solamente abarcar un poco más sobre las condiciones había dicho entonces había comentado las condiciones más básicas ser bautizado estar en estado de gracia no excomulgado y tener la intención de adquirir o de aplicar la indulgencia la otra y última condición es cumplir las obras que se señalan en el decreto de las indulgencias generalmente entonces se van a pedir obras la persona para acceder a aquello aparte de estar de ser bautizado estar en todo de gracia se le van a pedir ciertas cosas ciertas obras cosas que tiene que hacer que consisten en obras de piedad o de oración u otras obras de apostolado de apostolado y de misericordia que hay que cumplir para poder acceder a la indulgencia manera que si la persona aparte de lo básico también cumple estas obras entonces tenga por seguro que adquiere la indulgencia y así por eso si la persona es bautizada no es comulgado tiene la intención de adquirir la indulgencia y este y está en estado de gracia ya dependerá por eso tenemos que fijarnos muy bien que dice en el decreto y así las obras generalmente que se piden para acceder a una indulgencia básicamente son orar por las intenciones del romano pontífice segundo rezar el credo tercero rechazar resueltamente el pecado rechar rechazar resueltamente el pecado es como lo que generalmente se va a pedir y luego ya vienen otras obras que son por ejemplo puede ser visitar una basílica visitar un templo una hora santa o una media hora santa hacer oración simplemente y visitar aquel templo aunque no haya una hora santa ante el santísimo expuesto también se pedirá algunas veces ir a la santa misa comulgar recibir la sagrada comunión y otras veces también se podrá pedir alguna obra de misericordia visitar algún enfermo visitar a un preso y tener alguna obra de misericordia y así por eso tenemos verdad lo primero son como las condiciones básicas lo otro es lo que generalmente se pide para acceder a la indulgencia que son orar por las intenciones romano pontífice rezar el credo y rechazar resueltamente el pecado y luego ya las obras todavía más que pueden variar mucho según el decreto de la indulgencia puede ser visitar un templo y hacer oración durante media hora o una hora o estar presente y adorar al santísimo en una hora santa o en una media hora santa participar en la santa misa y comulgar y aparte las obras algunas obras de misericordia de manera que ahí el decreto de la indulgencia señalará si va a ser indulgencia parcial por ejemplo puede ser que diga nada más basta con media hora santa si se está una hora santa va a ser indulgencia plenaria y ahí dependiendo de cómo se vaya señalando en el decreto es cómo se podrá acceder o a indulgencia parcial o a indulgencia plenaria recordemos que estas indulgencias generalmente la iglesia las aplica en tiempos de fiesta por ejemplo en tiempos de jubileo jubileo pues es como la boda las bodas el festejo por la alianza que dios ha hecho con nosotros con dios que él nos ha amado verdad y así los jubileos se realizan por ejemplo los 25 años a los 50 años jubileos por ejemplo el aniversario de erección de una parroquia el aniversario también de la ordenación sacerdotal de un sacerdote el aniversario de una ordenación de un obispo o de su toma de posesión como obispo de una diócesis y así entonces dependiendo del generalmente se celebran o se dan indulgencias se conceden indulgencias a propósito de los jubileos de que se celebran en la iglesia por diversos motivos verdad por ejemplo tenemos el jubileo del año 2000 cuando se celebró el año de la redención del año 2000 pues fue un gran jubileo últimamente también hemos tenido algunos otros jubileos el año de la misericordia y así cuando nuestra diócesis cumplió 125 años hubo un jubileo y así dependiendo de los festejos generalmente son tiempos especiales de gracia que la iglesia concede indulgencia de todas maneras hay también generalmente y para todo tiempo la posibilidad de ganar indulgencias según la santa sede ha editado algunos documentos y establecido que también se pueden ganar indulgencias en todo tiempo con ciertas condiciones bueno entonces este tema de las indulgencias lo concluimos y con él también todo lo referente al sacramento de la penitencia espero haber cubierto al menos la mayor parte de las dudas si alguna duda tienen pueden participar con nosotros a nuestros teléfonos bien hoy quisiera aprovechar este programa para comenzar también ahora ya con el sacramento de la unción de los enfermos un sacramento pues también muy importante en la vida de la iglesia que mira al final de la vida todos así como hablamos del sacramento del bautismo de la confirmación de la eucaristía o de la penitencia pues hablamos de sacramentos que miran mucho al inicio de la vida cuando estamos jóvenes cuando somos niños se nos prepara para recibir estos sacramentos y ya después toda la vida los estamos recibiendo toda la vida estamos recibiendo y accediendo a la penitencia a la sagrada comunión verdad pero hay otros sacramentos que se reciben por ejemplo nada más bueno una sola vez el bautismo una sola vez la confirmación los que se reciben constantemente pues son la penitencia y la sagrada comunión y otros sacramentos que también se reciben solo una vez por ejemplo el matrimonio pues mientras vive el cónyuge se recibe una sola vez verdad nada más pero cuando fallece el cónyuge se puede recibir otra vez verdad con otra persona y el sacramento también del sacramento del orden pues igual también se recibe una sola vez como el bautismo como la confirmación aparte porque imprime carácter y el otro sacramento que puede reiterarse aunque también quizás se reciba solo una vez es el sacramento de la unción de los enfermos verdad y este sacramento mira pues a esa etapa final de la vida ya cuando tenemos una somos de avanzada edad cuando ya se han pasado muchas muchos años de vida como también cuando ya se está enfermo cuando ya se está viviendo una situación de peligro de muerte cuando ya se está grave cuando aún siendo joven o niño con uso de razón ya se está en condiciones de morir entonces es cuando se puede acceder a este sacramento de la unción de los enfermos así por eso lo definiríamos en cuanto que la iglesia encomienda a los fieles que están gravemente enfermos al señor doliente y glorificado para que los alivie y se salven entonces se les da el sacramento de la unción de los enfermos para aliviarlos aliviarlos en su sufrimiento aliviarlos en su dolor en la tristeza que sienten en las dudas que en ese momento se van presentando a la persona este sacramento los fortalece los anima para que sigan adelante luchando en medio de una enfermedad pesada en medio de una edad avanzada en la que ya no se puede hacer nada en la que hay mucha tristeza por el final de la vida este sacramento ayuda a los enfermos a los ancianos a las personas enfermas aun cuando sean jóvenes les ayuda para que se fortalezcan para recuperen recuperen el ánimo de vivir para que recuperen también y se mantengan en la fe y en la confianza en Dios no olvidemos que pues son son momentos claves de la vida estos momentos sobre todo del sufrimiento por enfermedad o por vejez cuando más la persona se siente vulnerable se siente sola se siente abandonada cuando más se siente debilitada y limitada en muchas cosas es cuando el ser humano entonces necesita precisamente más la fortaleza que la iglesia le dé la mano lo abrace lo consuele en su dolor y en su tristeza y que mejor la expresión de la iglesia desde sus sacerdotes pero también desde los demás fieles tener una pastoral de atención a los enfermos o a los ancianos en todas las parroquias siempre conviene tener equipos que practiquen la caridad y la misericordia con los hermanos con los fieles que viven ya esta etapa de su vida por ejemplo enfermedades terminales donde la persona está desahuciada ya no hay ninguna esperanza a no ser un milagro de recuperarse ¿verdad? ¿cómo se siente la persona tan triste tan desanimada de vivir que incluso ya quisiera morirse como así muchos lo dicen ¿verdad? lo expresan ¿cuánto se necesita fortalecerlos para que sigan aceptando la voluntad de Dios para que aquella enfermedad o esa situación de vejez o esa situación de limitación no se convierta para ellos en una desesperación sino al contrario en un momento de mucho provecho espiritual para ofrecer sus sufrimientos por la salvación del mundo por sus familias por sí mismos ¿verdad? vamos a continuar en unos momentos con este nuestro tema hacemos una pausa y continuamos con más de Vidas Sacramentos y Sociedad hacemos una pausa y continuamos con más de Vidas Sacramentos y Sociedad todo el recorrido santo a tu alcance 16 maravillosos días de viaje único e inolvidable visita Tierra Santa Israel Turquía Turquía no pierdas la oportunidad en nuestro próximo viaje el 30 de septiembre del 2022 un servicio de calidad premium viaja a Jerusalén Belén Galilea Tiberiades Nazaret Río Jordán Valle del Jordán Oasis del Jericó Tel Aviv Ciudad Nueva y Vieja Mezquita Azul Estambul Mar Bósforo Gran Bazar Muro de los Lamentos Vía Dolorosa Iglesia de la Natividad Monte de los Olivos Santo Sepulcro Nazaret Incluye Vuelo Redondo Hotel 4 y 5 estrellas Alimentos Traslados en Autocar de Lujo Servicios de Guía Turísticos de Habla Hispana Seguro Médico de Regalo No te preocupes Viaja y disfruta Aparta ya con 300 dólares 23 años de experiencia nos respaldan Precio total 2.590 dólares Informes con la licenciada Monserrat Velázquez al teléfono 444-311-4774 Ubicados en San Luis Potosí No tenemos sucursales Ya regresamos con más vida Sacramentos y sociedad 16 maravillosos días de viaje único Ya regresamos con más Visita Tierra Santa Y decíamos entonces que este magnífico sacramento pues es tan tan importante en la vida de una persona porque todos tenemos que morir el día todos de una forma o de otra llegaremos a este momento del trance de esta vida a la otra y pues hablar de estas cosas aceptarlas con el tiempo oportuno es importante ¿verdad? por eso una pastoral de los enfermos o de los ancianos o de los enfermos en gravedad es una pastoral muy importante para preparar a los fieles a ese desprendimiento de esta vida en esta vida somos tan felices a veces pero también a veces tenemos muchos motivos de infelicidad o de mucho sufrimiento entonces ahí la importancia de desapegarse de esta vida porque muchas veces si vivimos tan contentos en medio de tantas cosas que se apega uno tanto a esta vida que cuando ya se trata de partir de este mundo viene entonces una a veces hasta rebelión contra Dios y un enojo y un disgusto con todo mundo porque se está enfermo porque ya no se puede hacer esto ya no se puede hacer aquello y cuánto la persona debe tener una mentalidad cristiana católica de aceptar aquella realidad e incluso aprovecharla para su propia salvación que sea incluso hasta un verdadero testimonio de fe cristiana de fe católica de fortaleza que aún en medio de la misma enfermedad o de la debilidad la persona sabe aprovechar para amar para entregarse para ser generoso con los demás y así vivir en cierta manera una cierta alegría en el hondo del corazón a pesar de que se está muy enfermo o que se está ya en un trance prácticamente hacia la otra vida hay pues grandes testimonios de los mismos santos que en estos momentos daban tanto testimonio de fortaleza ante los ante los demás y por eso la importancia que tiene incluso aceptar el mismo sufrimiento y saber esperar con paciencia las ayudas de los médicos las aplicaciones de los tratamientos tener confianza en que dios quizá él determine que me cure pero si no aceptaré la enfermedad con la fortaleza que dios me dé y en esto pues la oración de la iglesia el apostolado de los enfermos ayudará muchísimo pero sobre todo la unción de los enfermos ya en el momento en que las personas se ponen graves así pues este sacramento se da con una unción en la frente y en las manos nada más antiguamente se ungían también los pies y se ungían otras partes del cuerpo la iglesia ha determinado nada más la unción en la frente y en las manos incluso si nada más se puede ungir en la frente nada más en la frente o en alguna otra parte del cuerpo cuando ni siquiera sea posible ahí verdad lo importante entonces es la unción haciendo la señal de la cruz pronunciando las palabras el sacerdote ese es el sacramento de la unción aceite ese es el signo verdad al aceite antiguamente a los enfermos se les curaba con unas funciones con aceite el calorcito en fin lo que significaba verdad el aceite pero la iglesia lo lo este lo retoma como un como uno de los de los este sacramentos instituidos por Cristo que tiene su fundamento también escriturístico como instituido por el Señor para fortalecer a los enfermos así que el significado pues Cristo nuestro Señor así lo quiso aceptar así lo inspira el Espíritu Santo que es con aceite aceite consagrado por el Obispo el Jueves Santo como ahora hace unos días así fue verdad sin embargo hay excepción el presbítero también puede en caso de necesidad bendecir el óleo pero dentro de la celebración del sacramento de modo que también es posible en caso de necesidad cuando no se tiene acceso al óleo bendecido por el Obispo por algún porque por alguna razón el presbítero no lo tiene aquí en sus manos puede hacerlo dentro de la celebración y bendecirlo bien ahora bien dentro de la pastoral existe por tanto la obligación de parte de los pastores de almas o sea los párrocos los sacerdotes y también los familiares de reconfortar al enfermo en tiempo oportuno con este sacramento no debemos ser negligentes en esto es un acto de caridad y digamos también un acto de obligación es una obligación de los familiares y de los pastores de almas párrocos tener el acceso oportuno a conceder el acceso oportuno a los enfermos graves para reconfortarlos con este sacramento bueno entonces que pues ahí hay que tener mucho cuidado cuando se tiene un enfermo en casa y ya se empieza a poner grave hay peligro de muerte hay que buscar la forma cuanto antes de llevarle al sacerdote para que le dé la unción de los enfermos así pues el ministro es solamente el presbítero solamente el sacerdote el diácono no puede ungir así solamente el sacerdote o sea el presbítero y el obispo pueden administrar este sacramento y así pues entonces tenemos que es una obligación y un derecho de parte de los que son párrocos de atender a sus encomendados cuando alguien es párroco es sacerdote párroco tiene la obligación y también el derecho se le debe de respetar de atender a sus fieles con este sacramento de la unción de los enfermos si llega otro sacerdote se presume que el párroco le hubiera dado el permiso no hay problema verdad siempre que sea verdadero sacerdote y cuáles son las condiciones para recibir la unción de los enfermos por parte de los enfermos que van a recibir la unción se requiere primero que tengan uso de razón esto uso de razón se refiere a que como se trata de una persona que va a acceder a pasar a la otra vida se trata de personas que hayan pecado tanto ahorita tienen uso de razón o lo tuvieron en otro tiempo pero hayan tenido uso de razón por eso la unción de los enfermos no es tanto así que debo aplicársele a un niño pequeño de tres años de cuatro años porque no son capaces de pecado así que la unción de los enfermos por eso se aplica a personas que sobre todo se ven atormentadas en ese momento por sus pecados les duelen sus pecados tienen conciencia de sus pecados y quieren recibir un perdón quieren recibir una fortaleza para vencer las tentaciones del demonio que acusa que insiste que desespera al enfermo verdad y así por eso es importante que siendo la unción de los enfermos se llame al sacerdote en este sentido por eso es incorrecto cuando alguien a veces ha habido engaños verdad pues yo traigo la unción de los enfermos yo lo voy a ungir quien eres no pues es que no soy sacerdote no no puedes ungir tú porque no eres sacerdote ni tampoco el diácono entonces por eso la unción se le reserva al presbítero o al obispo porque tienen la capacidad del don para dar la confesión verdad si aquel enfermo no se ha confesado pues entonces ya está ahí el ministro de la unción porque es sacerdote y siendo sacerdote lo podrá confesar darle la absolución de sus pecados y ahí mismo ungirlo con la unción de los enfermos entonces por eso es importante y el uso de razón se refiere a eso a que que la persona haya tenido uso de razón haya sido capaz de pecado y por tanto haya motivo por el cual fortalecerlo con este sacramento que fortalece a la persona en los tormentos que les pueden causar el recuerdo en su conciencia el recuerdo de sus pecados verdad entonces el uso de razón también la condición es que comiencen a estar en peligro de muerte la persona cuando comienza a estar en peligro de muerte es cuando hay que ungirla por tanto no es correcto ungir o que alguien quiera ser ungido cuando tiene una determinada enfermedad pero que no es de peligro de muerte si no es una enfermedad pues que va a requerir un tratamiento y la persona por lo pronto se le recomienda que se trate vaya al médico porque es una enfermedad crónica si podría algún día morir esta persona pero no está en condiciones ahorita todavía de un peligro de muerte entonces ahí la condición es importante puede ser que esa enfermedad se la detectaron hasta ahorita ya la tenía y le están diciendo que está en una fase terminal o en una fase de gravedad de tal manera que en momentos inesperados se va a empezar a poner grave y tendrá que ser trasladada inmediatamente al hospital etcétera entonces estas son personas que ya están en estado de peligro de muerte por tanto insistiría yo aquí en esto hay personas pues que tienen una enfermedad determinada y quieren ser ungidas no no se deben de ungir porque esa enfermedad que tienen todavía no comporta un peligro de muerte esta es la condición importante para por ejemplo los ministros extraordinarios de la sagrada comunión que muchas veces las personas les preguntan es importante tener la información solamente que la persona está en peligro de muerte este enfermo al que le llamo la comunión no está todavía en peligro de muerte es una persona anciana una persona grande pero que todavía no 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 está en ese estado verdad entonces por eso no no este no no le llamamos todavía al sacerdote hay otras situaciones en las cuales en las cuales pues la persona sí sí podría estar ya en peligro de muerte porque ya es un anciano porque ya este está en situación precisamente de debilidad verdad es ahí donde nosotros este por eso por eso ya en la doctrina sobre este sacramento se nos insiste mucho a los sacerdotes verdad es decir cuando las personas se acercan a pedir la unción o es un momento de unción a enfermos en grupo todo el mundo quiere acercarse porque yo tengo diabetes porque yo sí pero no está todavía en situación de peligro de muerte si hay diabéticos si es cierto personas que de repente se ponen graves bueno entonces ya están en unas fases ya más de peligro de muerte entonces es lo que hay que saber distinguir modo es que no se trata nada más de negar el sacramento por negarlo sino porque el sacramento se da por condición a fieles que están gravemente enfermos gravemente enfermos y si por cuestión de vejez porque ya tienen demasiada edad igual cualquier órgano les puede fallar en cualquier momento su estado de salud digámoslo así ya es vulnerable de repente se pueden enfermar y hasta morirse entonces por eso también a las personas ya ancianas ya personas mayores también se les puede ungir aunque todavía no estén graves y así vamos a continuar enseguida con estas condiciones hacemos una pausa y continuamos con más de vida sacramentos y sociedad servicio inmobiliario ferval te ofrece en la zona más confortable rodeado de la naturaleza y de mayor plusval en león terrenos en comanjilla con vista directa a la presa de 200 metros cuadrados precio de 135 mil de contado a 3 pagos escrituración inmediata con servicios entrega inmediata de tu terreno a 3 minutos del eje metropolitano y carretera con manjilla zona privada con barda y malla perimetral caseta de vigilancia con videovigilancia y circuito cerrado entrada de acceso automatizado paisajes y vistas panorámicas a 100 metros de la presa facilidades de pago hasta 100 meses promoción de pago de contado riguroso del 7% de descuento sobre precio de contado promoción válida hasta el 10 de mayo del 2022 informes al teléfono 477-143-4479 FERVAL liderazgo inmobiliario La fe es la garantía de lo que se espera la certeza de lo que no se ve conociendo mi fe escúchanos todos los jueves a partir de las 9.30 a 10.30 de la mañana un programa dirigido para toda la familia solo aquí a través de Radio Cristo Rey la radio católica de León católica de León la novela son letras al viento el cuento son letras al viento en ese momento el cuervo estaba picoteando el queso que había puesto en la rama la ciencia son letras al viento la poesía son letras al viento no escucho mi voz solo un eco en el horizonte son letras al viento que alcanzamos para ti y te las mostramos de las manos de sus autores de las editoriales y de los propios lectores todos los sábados a la una de la tarde claro por Radio Cristo Rey Semanario Gaudium nuestro trabajo es formar e informar hoy más que nunca queremos estar a tu lado porque no todo son malas noticias busca ahora tu Semanario Gaudium en tu puesto de revistas más cercano pídelo cada semana a tu voceador no olvides que puedes adquirir tu periódico Gaudium en línea desde la página oficial gaudium.codifacleon.org ya regresamos con más de vida sacramentos y sociedad bien estamos de regreso si decíamos acerca del sacramento de la unción de los enfermos en lo referente a las condiciones que han de tener las personas que así se les va a aplicar este sacramento se les va a administrar este sacramento y decíamos uno de los puntos más importantes es que se tenga verdadero estado de gravedad de enfermedad o también por vejez y por lo tanto estén en peligro de muerte ahí entonces es una de las cosas importantes para luego no pretender acceder solo porque se tiene una enfermedad la unción no se da porque se tenga una enfermedad la unción se da porque aquella persona necesita ser fortalecida y estando en peligro de muerte entonces ya está en trance en posible trance hacia la otra vida y esa es la finalidad de la unción de los enfermos ayudar a que el enfermo muera en paz entregue su alma a Dios acceda al perdón de sus pecados por la absolución del sacerdote e incluso con el sacramento de la unción también se le perdonen las reminiscencias del pecado o algunas de las penas temporales verdad por eso entonces este sacramento solo debe administrarse por parte del sacerdote porque así como por la confesión o la penitencia se aplica la remisión de la pena temporal también por la unción de los enfermos se aplica la remisión de alguna pena temporal verdad bien entonces esto es muy importante estar en peligro de muerte real por enfermedad o por vejez también es importante que lo pidan cuando un enfermo no lo pide ahí hay una sospecha entonces de que no está arrepentido no cree o quiere persistir en estado de pecado grave verdad esto es muy delicado porque luego hay personas que de veras no quieren confesarse no quieren recibir la unción porque no se han arrepentido porque no creen en dios verdad y si no lo piden pues no les podemos dar el sacramento son de estos sacramentos importantísimos bueno todos todos requieren que sean pedidos verdad pero este sobre todo en relación a acceder a la la fortaleza divina y la misericordia divina contra el pecado y para tener el ánimo de pasar a la vida eterna verdad entonces por eso se señala que no se debe dar este sacramento cuando una persona persiste en estado de pecado grave manifiesto mira pues te voy a poner la unción voy a darte la solución de tus pecados pero es importante que te arrepientas de todos ellos y que tengas la intención de romper con el pecado no padre pero es que yo vivo con otra yo vivo en unión libre y pues este como 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 me pide que deje a mi mujer este por eso pero estás en peligro de muerte y entonces ya tienes un cáncer ya la persona está desahuciada es difícil pensar que vaya a vivir verdad entonces la persona dice no no mejor no me dé la absolución mejor no me dé la unción porque yo pienso seguir con esta persona y aunque ahorita esté en peligro de muerte no quiero yo rechazar a la persona con la que vivo o la unión libre en la que vivo entonces ahí que se puede hacer pues no verdad simplemente hay que hacer una oración por esa persona para que se convierta para que tenga la capacidad de ver el peligro en el que se encuentra si sigue en pecado verdad en cambio pues cuando hay personas que incluso cayeron en estado de coma o están sedados y no tenemos la oportunidad de ver si están arrepentidos es cuando el sacerdote da aquel sacramento bajo condición verdad porque no estamos seguros de que la persona esté verdaderamente arrepentida por eso le pregunto a uno a las personas ¿saben si quería a esta persona recibir la unción? ¿saben si quería confesarse? y ahí los vi le dicen de hecho él pidió que viniera padre ah bueno entonces no hay duda de que se quería confesar y que también quería recibir la unción pero si las personas dicen no padre esta persona no quería no más que nosotros lo llamamos a usted pero estaba totalmente decidido a que no quería recibir nada claro que no debemos darle el sacramento y haremos una oración pues simplemente de intercesión para que se arrepienta verdad y en todo caso si no recibe ni la absolución ni tampoco la unción tenga la oportunidad de arrepentirse y mínimo como ya lo hemos explicado cuando hablábamos del sacramento de la penitencia tenga acceso a la misericordia divina aún sin la absolución del sacerdote verdad bueno entonces ahí está la importancia de que lo pidan verdad que lo pidan o que nos conste de alguna manera o haya vamos a decir una razón fundada para considerar que si lo hubiera pedido si hubiera pedido la absolución si hubiera pedido la unción de estar en sus cinco sentidos verdad bien entonces esta es la parte importante también que quería explicar puede repetirse este sacramento si solo y cuando la persona se vuelva a poner grave sea que ya se recuperó de esta enfermedad que tenía y se le había puesto la unción sea que por otra enfermedad se volvió a poner grave o de la misma enfermedad se volvió a poner más grave entonces es cuando se puede reiterar este sacramento se puede administrar nuevamente que pasa cuando tenemos duda es lo que ahorita les decía si la persona está en uso de razón si que es el ejemplo que estaba dando si la enfermedad es grave o no es grave si falleció o todavía no fallece pero tenemos la duda dice el código que se administre de todas maneras en caso de duda hay que administrarlo porque como ya explicaba por bajo condición de que aquella persona sí tenga uso de razón y por lo tanto esté arrepentido o también que aquella enfermedad que no sabemos si es grave o no pero pues no podemos saberlo ahora de todas maneras se administra y si ya falleció o no no sabemos de todas maneras se administra entonces ahí están digamos estas condiciones o estas cosas que pueden pasar cuando se administra este sacramento quiero nada más insistir en cuando cuando vamos como sacerdote si aquella persona pues está en estado manifiesto de pecado ahí nosotros pues nos ponemos un dilema verdad porque la persona pues de veras ya está muy enferma y muchas veces uno como sacerdote se atreve a mover a la persona a que sí a que se arrepienta y tenga la intención de una vez recuperado arreglar su problema de vivir en amasiato verdad por ejemplo hay personas que incluso no se pueden casar no nada más es unión libre sino que no se pueden casar porque es divorciado o vuelto a casar pero ya está en una situación muy difícil ya está en peligro de muerte entonces ahí muchas veces les administramos el sacramento aún sabiendo que están en esa situación y les movemos al arrepentimiento arrepiéntase de esta situación y una vez que se recupere prométale a Dios que usted va a hacer la lucha si es que se recupera a arreglar su situación por lo menos pues no vivir en pecado y buscar la forma de que no se volverá a vivir en pecado y se tratara de arreglar aquel asunto aquella situación esto no es tan fácil pues les decía pero también es muy triste no administrarle este sacramento a la persona que si lo quisiera recibir pero por el estado en el que se encuentra si se recuperaría que haría si volvería a vivir en aquel tipo de vida verdad entonces lo movemos por lo menos a que deteste ese tipo de vida que vea que es pecado grave y que no debería de estar viviendo en eso y así bajo estas condiciones la persona la movemos al arrepentimiento para que en acto y en este momento reconozca que no está bien y así acceda entonces a la absolución y también a la unción de los enfermos hoy por hoy hermanos pues les agradezco mucho su atención por escucharnos en este programa por estar con nosotros muchas gracias aquí al equipo de transmisión de Radio Cristo Rey muchas gracias a todos y pues buen regreso a clases al trabajo después de estas vacaciones y aún después de la Semana Santa que todos tengan unas felices Pascuas gracias aquí termina este tu programa vida sacramentos y sociedad te invitamos a que sigas con nuestra barra de programación en radiocristorey.org hasta la próxima radio cristo rey conectando todos los mentidos la radio católica de león mamá yo atención